¿Habrían fundamentos suficientes para que el señor Akeipo regrese a prisión? Entonces también ellos no tienen por qué dar pruebas, ¿no? Tienen que ir al Ministerio Público y pedir que la carga de la prueba la encuentren los fiscales, que es lo que aparentemente está haciendo el Jurado Nacional de Elecciones, está pidiendo que la Fiscalía encuentre esta carga de la prueba. Así es. Entonces tampoco nos debemos espantar cuando el fujimorismo pide que sea el aparato estatal quien encuentre las pruebas. Sí, indudablemente que la carga de la prueba, Karina, conlleva a una responsabilidad y a una actuación al Ministerio Público. Pero no confundamos, no politicemos nuevamente que es lo que siempre se usa o a favor o en contra, dependiendo por dónde viene el aire a la veleta. Aquí tenemos una situación terrible, Karina, de organización criminal, de lavado de activos, sobre una organización que ya tiene que tener una acusación, sobre una líder y un entorno que tiene... Yo le pregunto porque hecha la ley y la ley es para todos, en cualquier circunstancia, sea política o no sea política. Por eso es mi pregunta para poder entender... Pero Karina, Karina, si a mí me llega un audio que me hable sobre cualquier presunto delito, sea del Papa, de Castillo o de quien sea, créeme que lo que haría yo sería ponerlo a conocimiento de la autoridad. Pero ¿por qué me tengo yo que obligar a pensar en presunciones? Lo único concreto que tenemos en esta nueva investigación es que existirían elementos para abrirse la investigación preliminar. E incluso, me atrevo, como opinión, no quiero ser ave de mal agüero, pero también habrían fundamentos suficientes para que el señor Akeito regrese a prisión.